¿Gobierno Petro hundió la pensional? El presidente Petro te dio un autovolpe con tantos escándalos de corrupción. Ahora no puede echarle la culpa a nadie por las malas decisiones que ha tomado. Editorial El Colombiano. Con la reforma a la salud hundida y la laboral enredada, el gobierno del presidente Gustavo Petro tenía todas sus esperanzas puestas en que saliera adelante la reforma pensional, que es la que más ha avanzado con dos debates en Senado y que ahora comienza su trámite en la Cámara de Representantes. Sin embargo, el mismo gobierno puede convertirse en el artífice de su hundimiento. Todo por el escándalo de corrupción que sigue creciendo y que involucra al propio gobierno nacional. Según testimonios de algunos implicados, el gobierno a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, UNGRD, les habría dado una voltada coiba de 4 mil millones de pesos a los presidentes de la Cámara, Andrés Calle, y del Senado, Iván Nami, para agilizar las discusiones de las reformas sociales. ¿Quién se atreverá ahora a defender esta reforma o incluso aprobarla teniendo en cuenta que pende sobre ellos una espada de damocles tras la confesión del subdirector de la UNGRD, Sney de Pinilla, sobre los millonarios sobornos no solo a los presidentes de estas corporaciones, sino a otros parlamentarios? Mientras no se conozca a fondo lo ocurrido, cualquier debate en el Congreso en la República sobre esta reforma podría incurrir en vicios de legitimidad. Hay quienes consideran una lástima que se pierda la posibilidad de pasar esta reforma. Aunque el proyecto ha recibido críticas, expertos señalan que se necesita una reforma pensional para terminar con la competencia desequilibrada entre los regímenes públicos y privados y garantizarles un subsidio económico a los millones de adultos mayores que viven en condiciones de pobreza y que no pudieron corrisar al sistema. Pero tal vez esa sea una gran oportunidad para hacer los ajustes que requiere el proyecto. Por una parte, todos estamos de acuerdo en acabar con los subsidios a las pensiones, sobre todo, a las más altas. El sistema se ha vuelto una bomba fiscal porque los recursos que llegan a corpensiones no alcanzan para cubrir las mesadas de cerca de 1,8 millones de cotizantes, muchos de ellos de regímenes especiales que gozan de mayores privilegios que los demás colombianos. El tema es tan crítico que, del presupuesto nacional, es decir, de los impuestos que todos pagamos, deben girarse cada año alrededor de 55 billones de pesos para cubrir estas pensiones, que tienen subsidios elevados, lo que equivale a dos o tres reformas tributarias. Pero, por otra parte, el proyecto que cursa en el Congreso no es el ideal y se ha quedado muy corto porque nos toca temas fundamentales, que en algún momento deberán abordar el país, como aumentar la edad de jubilación, el aporte a pensiones y revisar la tasa de reemplazo o monto de la mesada. Mientras en Estados Unidos, Europa y varios países de América Latina, la edad de pensión está en 65 años en promedio para hombres y mujeres, en Colombia seguimos con 57 y 62 años para mujeres y hombres, sin tener en cuenta que ha aumentado la expectativa de vida. La reforma tampoco permite aumentar la cobertura en pensiones, que sigue perpetuando el hecho de que sólo 25 de cada 100 trabajadores colombianos logran tener una mesada al final de su vida laboral. Pero, contribuye a eliminar la competencia desigual entre los fondos privados y colpensiones al extender ser un esquema de pilares que permite que se queden en la entidad estatal los que deben ganar hasta 2,3 salarios mínimos y los demás pasen al esquema de ahorro individual. Sin embargo, el propio presidente Petro se encargó de ponerle dinamita a su proyecto al desconocer lo aprobado en Senado y proponerá a la Cámara que el límite de quienes se quedan en colpensiones sea de cuatro salarios mínimos, lo cual causaría una desbandada de los afiliados en los fondos privados. Lo cierto es que con este escándalo, la suerte de este proyecto se va a complicar más. Las bancadas de la oposición ya están cerrando pilas y anuncian que harán la batalla con hundirlo en su paso por la Cámara. El senador David Luna de Cambio Radical diera la oposición al señalar que este proyecto tiene que caerse porque está manchando con la rampante corrupción con la plata de los carretantes que supuestamente iban a calmar la sed de los guajiros. Otro factor en contra es que el tiempo sigue corriendo. Quedan pocas semanas para que se acabe la actual legislatura y si el escándalo sigue creciendo y hay más involucrados, no solo la pensional sino las demás reformas del gobierno tendrán sus días contados. El presidente Petro se dio un autogolpe con tantos escándalos de corrupción. Ahora no puede echarle la culpa a nadie por las malas decisiones que ha tomado y por las dudosas actuaciones de la gente que ha puesto en los cargos claves del Estado.